Que la gana de fumar, que eso tiene la gana de fumar Que eso tiene la gana de fumar, que eso tiene la gana de fumar Que la gana de fumar, y yo me quiero matar Mami, ¿qué va a pasar? No estoy enamorado Te quiero amistar Si pegar contigo Mami Te miro el estado Pienso en ti, me dan ganas de fumar Pienso en ti, me dan ganas de fumar Pienso en ti, me dan ganas de fumar Veo tu foto y quiero recordar Veo tu cara y te quiero follar Mami, dime lo que va a pasar Pienso en ti, me dan ganas de fumar 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 Pienso en ti y me dan ganas de fumar Pienso en ti y me dan ganas de fumar Yeah, ey Grabo este tema mirando tu foto Mi bro está loco, quiere meter foco Llora lo único que te provoco Ey, te quiero dar además de ese toto No importa na' lo que digan los otros Ey, no importa na' lo que digan los otros Yeah, yeah, yeah Ey, yeah, yeah Ey, yeah Esa mirada me mata, esa mirada me mata Baby, tú eres una gata Te puedo ni tocar ¿Qué es lo que pasa contigo? 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 Ey, ey Pienso en ti y me dan ganas de fumar Pienso en ti y me dan ganas de fumar Veo tu foto y quiero descortar Veo tu cara y te quiero follar Mami, dime lo que va a pasar Ey, ey, ey Pienso en ti y me dan ganas de fumar Pienso en ti y me dan ganas de fumar Pienso en ti y me dan ganas de fumar Yeah, ey Pienso en ti y me dan ganas de fumar Pienso en ti y me dan ganas de fumar Pienso en ti y me dan ganas de fumar Pienso en ti y me dan ganas de fumar